Yo no tengo nada con ella, ¿oí? Y el soberano es para... ¡Nasla Bogal! 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 Ay, Dios mío. Mi primera nominación y mi primer premio en esta carrera que llevo mucho tiempo. Estoy soñando despierta. Muchísimas gracias a todo el que sigue mi trabajo. Muchísimas gracias a Dios por permitirme la capacidad de poder estar en un mundo tan lindo como el cine. Gracias a toda la familia de Larimar Films, Elsa, Fran Peroso, Panchi, te tengo en el corazón. A Sumaya, Ronnie, todo el cast, todo el equipo técnico de quien manda. A mi familia que está en la casa celebrando esto conmigo, a mis mejores amigos. Y a mi esposo, David Mahler, eres mi fuerza. Te amo. Te amo.